Estamos ubicados en Barrio El Pozo, en La Manzana 4. Los vecinos muy preocupados por los hechos de inseguridad. Estoy para charlar con Omar, es uno de los vecinos integrantes de la Comisión de Seguridad que han formado los propios vecinos. Omar, buen día, gracias por su tiempo. Preocupados por los reiterados hechos delictivos, incluso anoche mismo en este sector tuvieron uno. Sí, bueno, buenos días a toda tu audiencia. Sí, venimos castigados hace dos semanas más o menos con hechos delictivos todos, que están más que nada solando a La Manzana 3, 4, 5 y 7. Antes había en otros lugares, ¿no es cierto? Pero este es un barrio tranquilo, un barrio de trabajo y lamentablemente tenemos que estar padeciendo eso. La comisaría, según lo que nos dicen, no da abasto. Tiene mucha gente adentro, tiene seis presos cuando tiene que tener cuatro, entonces no da para ir a la municipalidad a las luces. Bueno, ahora que empezamos los reclamos, ahora recién todos ustedes que están arreglando algunas luces arregladas, pero también se pueden ver unos cañaverales al fondo que es donde forran y se tiran porque hay asentamientos. Esto surge todo con estos asentamientos. Yo creo que tiene que haber una definición. Nos vienen diciendo ya hace varios años que se van a solucionar eso y bueno, y no, no hay solución. El barrio era tranquilo, nunca hubo hecho delictivo y acá se vivía tranquilo. Pero a partir de los asentamientos lamentablemente nos vimos que tenemos estos hechos, ¿no es cierto? No solamente de los de acá, sino más a la zona de la guardia, en la zona de... están a los costados de la ruta 168 y quieren... porque toda esa gente viene al barrio, va a estar todo el día en el barrio dando vueltas. Y mira, mira y después pasa. Anoche tuvieron una situación con personas arriba del techo, la policía logró detener uno, ¿qué nos podés contar en el marco de esto? Sí, anoche fue que estábamos... yo, bueno, estaba reunido en la Comisión de Seguridad, estábamos haciendo una red de WhatsApp de cada dos manzanas para estar comunicado entre todos los vecinos. Los vecinos están cansados y al ver que no hay solución y esto sigue pasando, sentimos una sirena que era la alarma comunitaria. Y bueno, todos los vecinos rodearon la manzana y bueno, y uno se lo pudo aprestar a uno de los delincuentes que estaba en la casa de una anciana acá del barrio, se tiró a la casa de ella y bueno, y todos los vecinos del fondo, de los costados, se rodeó todo, se lo corrió entre los techos y se lo pudo localizar. Se llamó, vino a la policía el 911, porque lamentablemente acá del barrio no pueden venir porque no tienen el móvil y si no, si no, dejan la comisaría vacía. Entonces vino el 911 y bueno, bajaron y lo detuvieron. Dicen que podía haber otro, que después se llamó nuevamente. Creo que sabemos si detuvieron a otra pareja que estaba dando vueltas. Pero bueno, esto... venimos así, asolados con todo esto hecho. La semana pasada fue a la manzana 3, al lado de mi casa robaron una bicicleta, bajaron por mi techo y yo los sentí, los corrí. Y en este perspectivo en los cañaverales no podés hacer nada. Y bueno, uno también tampoco no puede hacer nada. Yo creo que no es la función nuestra esa. Y el tema también de la justicia. Que la justicia... Ayer que decían, la gente estaba tan loca, ¿no es cierto? Y menos mal que la sacó la policía, porque si la agarraba la gente, no sé qué hacían, ¿no es cierto? No tenemos que llegar a estas estrenas, ¿no es cierto? Tenemos que... Si la justicia tiene que cumplir, porque decían todo... Entra por una puerta y hay una puerta giratoria, sale por la otra. Entonces decían, ¿qué lo vas a guardar y mañana sale de nuevo? Entonces hay que tomar determinaciones y hay que empezar también a hacer prevención, sobre todo, que es lo fundamental. Yo creo que poniendo, teniendo un móvil policial en esta zona, poniendo acá, o una garita, o una cámara, cámaras podrían poner acá también. Un barrio fácil de cubrir, son cinco manzanas por cinco manzanas, no es un barrio muy grande. Y yo creo que con caminantes. Pero en la noche, no durante el día, en la noche hay que tener caminantes o que estén con cámara, poner un sistema de cámaras. La municipalidad también tiene que asumir, que cómo dejas, que los va a ser haciendo cada vez más asentamientos al lado de la ruta 168, no sé por qué los dejan. Pertenece al ámbito de la municipalidad también. Y bueno, se tiran ahí, entonces después vienen a robar acá. Omar, decías, los vecinos se organizan, tienen grupos de seguridad, ayer acuerdan entre los vecinos para rodear al delincuente, lo objece a la policía. La policía lo termina rescatando de alguna manera porque había vecinos muy enfocados. ¿Hay vecinos que están tomando decisiones mucho más crudas para protegerse? Sí, yo no sé, yo no puedo decir, pero dicen que algunos tienen armas y bueno, lamentablemente, ¿qué va a pasar? Yo no gustaría ser un tipo pacífico, no sé usar armas, ¿no es cierto? Pero también enfrentarse, para tener un arma hay que saber tirar y ser certero, ¿no es cierto? No puedo decir que un delincuente está más adietado a tirar que nosotros. Vos podés sacar un arma y el tipo más rápido que voy te mata a vos, ¿no es cierto? Entonces, viste, no es creo la solución, pero yo sé que muchos vecinos sí tienen armas, o sea, se van a empezar a armar, estaban diciendo, pero no, no tenemos que llegar a ese extremo, tenemos que agarrar y ver cómo se puede... Nosotros estamos organizándonos y bueno, vamos a llevar alguna idea, espero que nos atiendan, vamos a pedir una audiencia con el comisario el jueves, de acá, le vamos a llevar un esquema de trabajo, vamos a ver la necesidad que tiene para plantearnos a niveles más altos. Gracias, Omar. Bueno, nada más. Cata, no sé si queda alguna consulta por aquí para hacer. No, me parece que clarísimo, Nacho. Sí, sí, porque además dieron varios títulos. Esta es la situación en la que viven. Sí. Claro, o sea, primero que ayer, anoche, no pasó nada más grave porque llegó rápido la policía. O sea... Sí, exactamente, exactamente. Por el nivel de bronca y de cómo estaba exaltada la gente. Y no era la madrugada. Claro. Cerca de las 9 de la noche, 21 horas. Y a eso sumarle que te digan que muchos vecinos ya están armados y que se van a empezar a armar. Es... Yeri quiere, a ver si podemos habilitar el micrófono. No, otra cuestión, Nacho, de lo que te decía el vecino recién, que ellos proponen cuestiones también para resolver esto, ¿no? Te dicen, bueno, una cámara acá en esta zona, está bien, capaz que un patrullero o todo eso es un poco más complicado porque implica recurso humano y hay otras cuestiones. Pero una cámara, uno lo ve mucho más simple, ¿no? Que es lo que exigen, bueno, como para que estas cosas dejen de pasar. A ver, es un barrio que relativamente es sencillo de custodiar porque no tiene muchos ingresos. O sea, tenés dos puntos por donde se pueden ingresar. O uno, básicamente, por donde se ingresa y se sale, prácticamente. Entonces, ahí también es donde apuntan los vecinos. Lo bueno es que están organizados y por lo menos en concretar reuniones y plantear ideas y ver qué se puede llevar adelante y si pueden solucionar esta situación. Lo decía, es vecino, vecinos, todos trabajadores, toda gente clase media y que ya de un tiempo a esta parte vienen sufriendo reiterados hechos delictivos. Sabemos que la propia vecinal fue víctima y blanco de los delincuentes en varias oportunidades. Nacho, muchísimas gracias. Seguimos en los barrios recorriendo la ciudad. Hasta luego. Nacho Laurenti, entonces, en este caso desde Barrio El Pozo. Diez minutos pasan ya de las diez de la mañana. Nos vamos a las noticias y seguimos aquí en Ahora Vengo. Aire de Santa Fe, el gran multinacional.